Que sois mucha gente que estáis aquí desde el principio, o sea, desde los comienzos de Bye Bye Lula Bye. Es que prácticamente todos los que, o gran parte de la gente que estáis aquí, nos habéis visto nacer y empezar a caminar. Y hoy estamos aquí, después de tres discos, después de un montón de cosas que han pasado por el camino, increíbles. Y esta es una canción que creamos antes de que nos llamáramos incluso Bye Bye Lula Bye. Se llama La Caprichosa. La Caprichosa te haría, de nuevo vamos a ir. No, no, no. 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 No, no, no.